muy buenas a todos gente que tal como estamos bueno amigos me encuentro en bladerbal ok con un script super op amigos increíble ok con este script tenemos prácticamente 100% de posibilidad de ganar amigos increíble es un script pequeño ligero que todos ustedes lo van a poder ejecutar incluso jugar con él sin ningún tipo de molestia aunque se lo puedo asegurar porque ya lo he estado probando he ganado partidas he hecho prácticamente bastante dinero ok y lo bueno este script amigos es que no agarra toda la pantalla y lo podemos minimizar ok entonces lo voy a ejecutar por aquí ok al final de este vídeo voy a enseñar cómo descargarlo de mi página y cómo instalarlo ok así que si eres nuevo en mi canal te recomiendo que te suscribas es completamente gratis a usted no le cuesta nada y me estarían ayudando bastante ok y recuerden cómo descargar y cómo instalar al final del vídeo ok y lo hago con el mod con las el motivo de que si a ustedes les gusta el script ve que hace el script y le llama la atención vean el tutorial del final para que no tenga ningún problema ok y no quiero que después meten diciendo en los comentarios ay no sirve no lo descargue bien trae virus no amigos y al final del vídeo voy a explicar todo todo absolutamente todo de cómo descargarlo correctamente bien lo voy a ejecutar aquí estoy en el uso ok y esperamos que cargue bien y así sale amigo súper chiquitico que las primeras lo que tenemos que activar primero es este el auto barrio bien auto rengue y no sé qué cosa ok bien anti push ok y bill para que el buggy ball no porque es algo todo medio extraño que prácticamente este bloqueamos la pelota y parece que aparece del principio que no me gustó que bien y aquí amigos de este lado tenemos y son tron no les he probado que si ustedes quieren lo pueden probar pero ya no le va sentido aquí podemos ir comprando espadas aquí en automático por ejemplo miren el dinero que yo tengo que le damos aquí en comprar espada y va comprando que como pueden ver aquí nos dice un un letrerito de que está comprando espadas y vamos poniendo dinero que en la de abajo podemos comprar y comprar explosiones o bien bien si queremos minimizar este screen solamente le damos aquí en la equis ok y pueden ver cómo queda bien lo podemos preparando ustedes que como pueden ver está brutal no tengo ningún tipo de lado que de hecho tengo creo que los gráficos al máximo como pueden ver tengo mis gráficos al máximo que bien y sinceramente llevo rato probando lo que y está brutal que hay memoria porque sin querer le di clic en la pantalla y utilizó el bloqueo entonces cuando la pelota viene hacia mí no tenía el cooldown de bloquear ok amigos y también amigos esta función es increíble está que está aquí automático prácticamente activándola el script iría solo que iría solo haciendo todo solo sin necesidad de nosotros hacer nada bien entonces vamos a esperar otra partida y para que vean que está el estado que también tenemos auto espero que a este auto espes para que veamos donde viene la pelota que también tenemos auto este player ok para ver dónde está yo recomiendo dejar si ustedes quieren explicar lo que leer no mucho ok también tenemos aquí para dejar algún mensaje en el chat si queremos que ese ya es cosa usted y tenemos también un auto clic que tampoco lo ve muy útil lo que no lo ve interesante para nada que esté automático que no sé qué significa que no sé si es para que juguemos solo aunque como pueden ver está jugando en automático amigos mire interesante o que vamos a esperar otra partida para probarlo mejor ok ok ya falta poco para que termine esta partida que íbamos a probar el automático play ok para ver con lo que hace si el script juega solo si no tenemos que hacer alguna cosa ok entonces voy a elegir aquí clásico y voy a elegir este vamos a elegir los dos para ver que que nos enseña el escribo de lo que yo no voy a hacer nada voy a que el escriba haga su función solito que aunque veamos que se pone a caminar como pueden ver haciendo todo en automático que chicos yo no estoy haciendo nada esta función me parece interesante como para dejarlo afk y que juegue solo o sea reuniríamos mucho dinero ok parece como si fuese una persona increíble amigos así lo podemos dejar podemos ir a comer a hacer alguna tarea y iríamos reuniendo dinero en automático y me gustó como pueden ver yo no estoy haciendo nada de él escribe increíble y veamos para mí este es el auténtico a eficaz de bien matamos a uno increíble ok veamos bien 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 excelente increíble ok para que consigue ganar una partida lo está haciendo perfectamente y ya estoy reuniendo bastante dinero como pueden ver lo único que no está no lanza ninguna habilidad pero ok 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 mate a otro veamos veamos qué hace dije brutal amigos están viendo no lo que está haciendo el escrib no saola bien ya mate a otro ok 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 no se paró en el último momento pero ya lo vieron amigos que brutal es que es increíble ok veamos a otra partida veamos otra partida en automático que a veces conseguimos ganar una y amigos dejenme aquí en los comentarios qué tal le parece este escribí amigo sinceramente está muy bien o sea ustedes tal vez que obviamente que la idea del juego es jugar no pero digamos que ustedes no quieren no pueden jugar en ese momento tienen que hacer una tarea tienen que hacer algún tipo de trabajo pero quisieran reunir dinero lo pueden dejar si amigos y reunirían dinero en automático no tienen que hacer nada ok como pueden ver el escrita haciendo todo por ustedes o que en ese momento de que ustedes no lo puedan hacer no pueden ver vamos a ver vamos a ver bien increíble sinceramente este escribí está brutal amigos vamos y matamos a uno ok bien bien cuántos quedan creo que quedan como dos o tres no sé no me quiero mover dejando el skin automático que yo no estoy haciendo nada bien bien esa habilidad prácticamente me ha matado dos veces esa persona con esta habilidad a ver si vamos a otra partida lo que yo he empezado otra partida en automático amigos veamos qué tal si conseguimos ganar por lo menos una para que el vídeo que bonito y si no bueno no importa por lo menos ya mostré el escrita usted lo podemos utilizar tranquilamente y sacar sus propias conclusiones ok y como se lo dije amigos sinceramente si quieren reunir dinero y comprar que sé yo espadas explosiones o algo que le guste en este juego incluso completar las misiones del evento de Halloween ok lo pueden dejar sin automático ok y las completaría si están ocupados haciendo otro tipo de cosas ok bien veamos ok por lo menos ya hice pero aquí hice como 300 de dinero no sin hacer nada prácticamente todo lo que haciendo el screen ok 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 ya matamos a otro lo único que estoy ganando muy poco dinero maté a una persona y solamente gane 8 será que está bien eso bueno y veamos quedan como unas cuatro personas ok ah no queda más la sin este es que se me está complicando ese esa espada que tiene una habilidad que el screen no consigue bloquear no sé vamos a decir que vamos de nuevo el uno contra uno ah congeló la pelota vamos 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 ah Está complicado, está complicado, no está fácil, no está nada fácil Bien, lo maté, lo maté, ok, bien, bien, bien Faltan dos, a ver si consigo, bien, falta uno ¿Será que lo conseguimos, amigos? ¿Será que conseguimos ganar? En automático, si nosotros, bien, amigos, ganamos Y bueno, amigos, eso es todo por el video, espero que les guste Cualquier cosa me lo van a saber, hasta la próxima, chao, valeo, y fui Y bueno, amigos, cuando le dan click en el link del comentario fijado Lo voy a mandar para mi página, ok, y le va a salir así, ok Solamente en descargar, recordadores que en mi página salen de dos a tres anuncios, ok Súper sencillo, le damos aquí en download, ok, bien Me salió un anuncio, me devuelvo, ok, le damos en download de nuevo, ok En esta página solamente le va a decir que se suscriban a mi canal Obviamente que si les gusta mi canal y mis inscribirse, suscribirse, es sencillo, ok Entonces le dan aquí en suscribirse al canal, bien Lo va a mandar para mi página, ok Si ya están suscritos, no necesitan suscribirse, solamente se devuelven, ok A la página que está aquí Y ya les va a cargar, ok Ya se va a desbloquear Y listo, solamente le dan aquí enlace de desbloqueo, bien Ok, y vamos a mandar para LeanVertice, amigos Como pueden ver, está súper sencillo de conseguir este escribir Aquí en LeanVertice solamente bajan Le dan aquí en FreeAceso con ADS, ok Bien, le damos aquí en Yo estoy interesado Explorar Y esperamos que esta página cargue un poquito Ok Nos devolvemos Y ya nos sale el FreeAceso, ok Le damos en FreeAceso Y como pueden ver, ya estamos aquí en MediaFire, amigos Solamente lo descargamos, ok Le damos en Abrir Y nos va a aparecer así, ok Si ustedes tienen esto que me sale aquí abajo Que lo está traducendo al español Lo desactiva Tiene que estar completamente en inglés, ok Y así, amigos, es la forma correcta de copiar el escribir Como pueden ver, dice Los Dream Gaming y algunos códigos aquí Solamente van a copiar, ok Seleccionar todo y copiar Y así lo ejecutan dentro del juego, ok 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 Gracias.